Música Amigos, este, buenos días Estamos en nuestra nueva casa No, estamos viendo casas porque nos dieron la llave para ver, este, casas nosotros solos, ¿verdad? Y, ok, les voy a enseñar esta casa, esta casa está en la área donde nos gusta Este, tiene cinco cuartos, ¿cuántos baños? Tres baños Tres baños Cinco cuartos, tres baños y, ¿qué más? ¿Ya es toda? Pero aquí no me cuentan, son más los espacios que queda ahí arriba Ok, ok, bueno, les voy a enseñar cómo se mira Aquí está la entrada, no voy a grabarlo de afuera por privacidad Pero entras y así se mira Así, el niño va a estar así incluido en las casas Entras y lo que miras primero es las escaleras así curved Así, curvias, así, ¿verdad? Y luego a tu izquierda está el, ¿cómo se dice? El dining Esto sería dining, pero yo creo que lo puedes convertir en lo que tú quieras Y me gusta también el piso Sí, está bien bonito el color Ok, esto es lo que miras a la izquierda ¿Muro? ¿Buro? ¿Cómo se dice? Yo no sé Bueno, esta madre Tienes esto Cabinete Cabinete Y luego aquí Está un baño Mira, huele a puro drenaje aquí Y esta puerta, amigos Es un closet que está abajo de las escaleras Que está bonito Ok, bueno Esto es lo primero que miras a la derecha Aquí está el garage Oh, está grande, Leslie Ahí está colocado Pero no vamos a hacer aquí ¿Está grande? Está bien grande Ok Bueno, luego aquí está Donde van la secadora y la lavadora Este es el mismo tamaño que tenemos en la casa Ok Luego Te vas más para acá Y este es un cuarto Puede ser oficina Ajá, puede ser oficina o puede ser cuarto Pero pues claro Un cuarto es mejor ¿Para qué quieres una oficina? Y aquí está el de este Ahí le puedes poner como un colchoncito Para que se sienten Ajá Y tiene su closet Ahorita Este sería como para Grayson Este sería mejor para Grayson ¿En el primer piso? Para que se sienta ahí Es que me da miedo Porque está cerquita del garage Y todas las niñas arriba No sé Ok Bueno, esto es lo que Mira uno entrando a la derecha O sea O sea, si te vas para la derecha Es lo que hay Sí Bueno, luego Esta a la izquierda Ya la vieron El dining Y luego Aquí está Como un A esto le dicen Butler's pantry Todo esto porque Tiene este espacio chiquito Aquí como un counter Y luego tiene Este closet Para la comida Es el closet Miren que grande Está grande ¿Cuánta comida vas a poner ahí? Es como el de nosotros, ¿no? No, el de nosotros es una esquinita Ok Ok Bueno, y luego aquí tiene Lo que es el oven Todo el micro Tiene dos Dos Ajá Oh my God Ya había inventado Y luego aquí está la cocina De gas Esto me gusta No me gusta No me gusta que es de gastro Me gusta como se mira A mí tampoco Pero Están los gabinetes Y este es el El 5 Uy, güey, está bien grande ¿Qué tal el dishwasher? Oh, está ¿Qué tal el dishwasher? Y Yo también Yo tengo un granito Que me acaba de salir Ok Y aquí está La isla Miren, los voy a enseñar de lejos Cómo se mira Y sirven todos los cabrones ¿Sí sirven? Sí, yo no sé qué ¿Qué es la decoración? ¿Y esos? Oh, esos son gabinetes Estas son Oh, pero si Tienen gabinetes Tienen mucho espacio Para el storage Puedes echar ahí Todos los Pants Ok Yo digo que esto Se llama California Kitchen Porque está abierta Sí Ajá, a mí también Pero creo que el color Del foco Debería ser Diferente Que como blanco Sí Porque allá Se miren para niños ¿Sí? Ajá Ok, y aquí está Donde comen Va al comedor Aquí puede ser uno chiquito Así como que tenemos nosotros Sí Y ya afuera Pues ya está el porche ¿Va? Ábrelo Miren No está muy grande amigos Bueno, los voy a enseñar de una vez Miren, no está muy grande Pero sí está cubierto con Con techito Miren Tú tienes dos abanicos Uno, dos Está techado Y ahí Dos abanicos Sí Dos abanicos Y aquí está el patio Está muy chiquito Pero es que Está grande la casa Y si quieres más patio Pues pagas más feria Para el patio Tú puedes poner como un playground Aquí chiquito Para el niño Sí está bien Sí está bien O sea Para mí sí se me hace bien El tamaño Lo que no me gusta Es eso de allá amigos ¿Dónde se va? Supuestamente el agua ¿Se puede meter al vecino por ahí? Sí ¿Se puede meter al vecino por ahí? ¿No? No Ok A mí sí Pero si tiene una forma como la cocina Así como un buroso Así se mira Miren amigos Oh my God Grayson Están ahí Nuestra mami Me gusta A mí me gusta un chingo La chimenea Miren amigos No sé Está bien grande ¡No! ¡Leslie! ¡No manches! Le digo a Leslie Que un arbolito de Navidad Grandotote Con esferas así grandes Bueno así Un arbolito grandotote Así con esferas Estaría con madre Ok Bueno Esta es Esta es la sala Y luego caminas para acá Y está el Oh Se ve bien bonito Caminas para acá Y está el master Lo que me gusta de esta casa Es que sí la hicieron moderna Sí Porque pusieron gris Paredes gris Carpeta gris El piso de allá se veía como un gris Sí Todo se veía muy bonito Bueno este es el master El cuarto está del mismo tamaño Que el de nosotros Pero Yo creo que todos Tienen esto extra Este pedacito de aquí Este Le agregaron este pedacito Sí, sí, viene un poquito Yo digo que es la cama De nosotros que está muy grande Que hace que el cuarto Se mire chiquito ¿Verdad? Sí Ok ¿Qué pasó? Y este es el baño Aquí está la Donde te bañas El shower Está bonita y me gusta Y luego la La tina Oh my gosh Me encanta la tina Y aquí está un sink Y tiene otro sink acá ¿Esto se abre? Sí Sí Voy a poner un baquillaje Esta es la otra Y aquí esta puerta ¿Esta cosa se está cayendo? Esta es la Esta es la taza ¿Sí lo ves? ¿Dónde? Está quebrado de ahí Y aquí Es el closet El master closet Sí Miren Así está ¿Eh? Sí está bien Este me gusta ¿Está chido? ¿Tienes suficientes Closets para nosotros? Ajá Nunca vamos a llenar Todo el closet Este lado es para ti Y ese es para mí Nunca se va a llenar el closet Tienes como cinco capillas Ok Ahora Vamos a ir al segundo piso Ok amigos Ya vamos para el segundo piso Y esto es la primera vez Lesslie Que estoy subiendo unas escaleras ¿Cómo que es la primera vez? O sea Ya hechas todas bien Ya Oh no Pues la que fuimos a ver La otra Sí cierto Qué menso Es que ¿Sabes por qué? Ajá Es la primera con carpeta Porque la última tenía Piso Piso Por eso se sentía como que si no A mí me gustan las escaleras con carpeta A mí también Especialmente por los niños Porque si se caen El chingazo es menos Te duele menos Ok Bueno Te subes a la escalera Y A mano izquierda Está Un baño Ahí está Con su tina Y todo eso Y luego está Un cuarto Este puede ser para Ellie Porque está chiquito Y luego Gray están abajo Con nosotros Y luego las niñas Allí Y tiene su closet Que Sí está grandecito Miren Así se mira de lejos Ahí está Ahí está ¿Este de qué me dices? No sé Está grande como Que el de las niñas ¿No? Ok No sé Ok Luego aquí está El game room Este viene siendo el game room El que está El área Está abierta Es como una salita Ah Está Me gusta ¿Cómo se mira? Me gusta de un cosa, mira Y luego Te puedes sentar de la ventana Te puedes sentar de la ventana Ok Bueno Aquí está El game room ¿Verdad? Este es el game room Así se mira Ahí está el cuarto Que vimos ahorita Y luego acá están dos Y acá están dos cuartos Ok Y estos son los que les digo a Riti Que estos son las niñas Porque son igual Dice Leslie Que quiere poner las niñas acá Ok Escogemos esta casa Pero no se sabe Este es el cuarto De las niñas Bueno Sí Sí Escogemos esta casa Va a ser el cuarto De las niñas Y tienen su closet Una niña Bueno una niña Y otro ya Y otro ya Y otro ya Y otro ya Tienen su closet Ok Y luego Acá Es el otro cuarto Y es lo mismo amigos Es lo mismo Y tienen su closet Sí O sea las dos van a tener El mismo No sabes que tienen Diferente ventana No No es igual Esta tiene dos Y la otra tiene una grandota Es lo mismo digo O sea es la misma Los cuartos Están del mismo tamaño Y los closet Están del mismo tamaño La ventana Es la única que cambia Sí Mira Esto tiene una Esto tiene dos Ok Bueno Así está esta casa amigos Cinco cuartos Ya el ático Ya pues ya Además ya saben El ático Y El ático seguro Se mira igual Que el de nosotros Esto se mira bien bonito Amigos Miren Esto ¿También tiene chance De que me los vi? ¿Dónde? Esos de Oh sí Aquí puedes poner Esta a mí me gusta un chingo Oh my gosh Y luego La luz que va colgando Así Y así se mira Leslie Quiero desayunar ¿Y qué vas a estar haciendo Corrido? No sé Para los niños Ok Vamos Grayson Let's go Agarra la mano Leslie Ok amigos Esta es la casa Esta es una de las casas Vamos a ver otra ¿Verdad? Jabe Ajá Sí Vamos a ver otra ¿O no? Sí Sí Ok Vamos a ver otra amigos Esta es una de las casas Esta es la casa más chiquita Que tiene ¿Verdad? Sí No la más chiquita Sino Es la segunda De la más chiquita Es la segunda De las más chiquitas Es la que sigue de las más chiquitas Es la que sigue de las más chiquitas Tiene cinco cuartos Como les dije Un game room Que viene siendo Lo de allá Es el game room Y ya lo demás Pues ya vieron La sala Y todo Vamos Grayson Es muy bonita You can do it Se siente bien raro Porque nunca ha bajado escaleras No ¿Te gusta? Yo me gusta un chingo La chimenea Miren No manches Aunque nunca la voy a usar Pero Está bien bonita Ok amigos Bueno Ahí está Esta es la primera casa No sé si esto va a ser dos videos Porque van a estar bien largos Y tenemos que grabar en español Y en inglés ¿Verdad? Es que mucha gente va a decir No pues grabarla en inglés Y ponle O sea letritas Pero no es igual Pero no es igual Prefiero yo trabajar doble Y grabar español Y en inglés A hacer huevón Y grabar en inglés Y ponerle letritas Nada más Nada Porque lo entiendes más Sí Es diferente leerla Que oírlo en español ¿Verdad? Ok Bueno Vamos a la segunda casa Amigos Este Aquí voy a acabar Este primer vlog Va a ser primera parte ¿No? Algo así le vamos a llamar Pero esta es la casa amigos Cinco cuartos Un gaming room Y pues ya vieron lo demás California Kitchen Yo creo que es California Kitchen Sí La chimenea Todo bien bonito La sala y todo eso Díganme en los comentarios Vayan al de inglés Si quieren comentar Y díganme si les gustó esta casa O la que La otra que vamos a grabar Bueno Cuando vayan el segundo Cuando vayan el segundo Ok amigos Bueno Este Nos vemos en la otra casa Bye Chau 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 Chau